hola hola como están mis preciositos vamos con un nuevo videito hoy es día lunes agradeciendo primero a papito dios por un día más de vida así que vamos a empezar ya la semana y yo no sabía qué preparar de desayuno para mis hijos pues vamos a hacer unas deliciosas masitas fritas o como lo podemos llamar unos rellenitos fritos de queso que son muy fáciles rápidos y deliciosos así que qué vamos a necesitar pues harina yo tengo aquí harina leche polvo de hornear azúcar sal un huevo y queso para el relleno entonces ahora sí manos a la obra lo primero que vamos a hacer es poner el harina y esta harina ya la tengo tamizada por eso ya no la cierno voy a hacer con una libra una libra de harina aquí le vamos a echar un poquito de sal mira una media cucharada de sal también le vamos a poner una cuchara de azúcar mira esto lo puedes hacer también para mandarle de colación a tus niños si no sabías que mandarles le puedes mandar estos postrecitos estos panquecitos de queso que se quedan muy muy bien vamos a poner una media cucharada de polvo de hornear mezclamos y un huevito un huevo entero vamos mezclando todos los ingredientes que pusimos y ahora sí vamos a ir agregando la leche de a poquito la leche puede estar a temperatura ambiente vamos a irla así mezclando hasta hacer una masa homogénea una masita donde te puedas manejarla si mira no tienes que pasarte de leche de líquido porque después te va a tocar poner más harina y esa no es la idea así que ahorita en este instante ya con tus manitos bien lavaditas vas a coger con tu mano y ya vas a comenzar a amasar mira entonces mira como siempre les digo cuando ya ves que tu masa ya no se te pega así en las manitos pues ya está lista yo lo estaba trabajando aquí en la mesa de trabajo mira siempre hay que amasarla así así como si estuvieses lavando ropa y listo vamos a dejarla un ratito que repose 10 minutos entonces mira una vez que ya la masita ha descansado lo que voy a hacer es la voy a partir en dos y mitad mitad vamos a dejar a un lado la otra mitad y esta mitad vamos a coger y la vamos a estirar vamos a dejarla más o menos de un medio centímetro de grosor si la vamos a ir estirando hasta que se nos haga un cuadradito entonces mira una vez que ya está así vamos a dejarla a un ladito y lo mismo vamos a hacer con la otra mitad igual la vamos a estirar entonces mira una vez que ya tenemos las dos del mismo tamaño se puede decir que vamos a hacer yo lo que voy a hacer es esto mira voy a coger el cuchillo y voy a hacer unas líneas más o menos del porte de este vaso tú tienes que ver qué boquita vas a utilizar para hacer el porte de tu de tu panquecito de tu masita frita yo va a hacer de este porte tu tiempo puedes ver cualquier porte que quieras hacer voy a hacer de este porte de la boca de este vaso entonces voy a medir aquí por ejemplo es ese ancho entonces ese ancho le hago las rayitas y acá queda este otro ancho entonces vamos a coger voy a sacarle un poquito porque ha estado con agüita un poquito de papel para hacerlo he estado con un poquito de agua el vaso y listo entonces ahí igual vamos a hacer el ancho mira el ancho de la boquita del vaso o de lo que tú vayas a utilizar para hacer los panquecitos mira entonces ahí en esos cuadraditos vamos a poner el quesito mira esto es muy muy fácil y no necesita estar perfecto ya les he dicho que la cocina no es para estresarse sino para desestresarse así que no tiene que estar perfecto los cuadraditos ni nada mira simplemente que te salgan bien nada más voy a poner el quesito una vez que ya está así vamos a coger nuestra otra tapa la otra capa que hicimos y lo vamos a tapar mira tapamos bien 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 así tapamos muy bien y más o menos tienes que darte cuenta donde hicimos los cuadraditos mira aquí se ve clarito donde está el queso entonces esto vamos a hacer así cogemos el vaso ponemos donde está el cuadradito mira y con fuerza tú le cortas así ves y ya te sale tu panquecito mira mira rellenito de queso así vamos a hacer con todos donde está puesto el quesito apretamos duro y sacamos el panquecito y así vas haciendo y con la masita que sobra hacemos la misma cosa estiramos dos capas y volvemos a hacer hasta que se termine tu masa entonces mira una vez que hemos hecho ya las masitas vamos a poner un sartén con aceite con bastantito aceite y vamos a ir poniendo las masitas las vamos a freír mira hasta que se doren por ambos lados y ya van a estar listas nuestras masitas fritas con quesito entonces mira como ya están yo ya los vide para que se frían por el otro ladito y se inflaron por el polvo de hornear por el roya se hacen infladitos bonitos y ya van a estar listos entonces mira mira como nos quedaron los las masitas fritas rellenas de queso así que ya sabes ahorita estamos en lunes en la mañana vamos a tomar de desayuno estas masitas con un cafecito o una agüita aromática y ya está listo para el desayuno de hoy día lunes les mando muchas bendiciones ya sabes si te gusto este video compártelo regálame tu like y nos veremos en un próximo video chao preciositos chao precios chao preciosos chao preciosos chao preciosos chao preciosos chao preciosos